Es una de las posibilidades que hoy se han barajado y me parece importantísimo que el Congreso de la República, que ha sido elegido popularmente por más de 10 millones de votos, podamos avalar los acuerdos de paz en un debate público donde participan todas las fuerzas políticas de Colombia.